¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Austin Palau está participando en un reality denominado El Poder del Amor, cuyo fin consiste en ayudar a hombres y mujeres a encontrar pareja. En una de las dinámicas de este concurso, Austin tuvo que conversar con una de las participantes que representa a Ecuador, cuyo nombre es Andreina Brad. La joven le confesó a Austin que la primera impresión que tuvo de él era la de un chico creído, a lo que el remado de Zaid Palau negó de inmediato y además añadió que le gusta más la personalidad que el físico de las mujeres. Sé que todo entra por los ojos, no es que haya salido con muchas chicas, pero he tenido la oportunidad de estar con chicas muy lindas, pero no me llenan, son vacías, no hay temas de conversación, no son divertidas, todo es muy superficial y la verdad que no va conmigo como para querer algo más, detalló el ex guerrero. Cabe recalcar que el cantante peruano ha tenido una relación con la guerrera Luciana Custer y terminaron en el 2018. Meses después, él declaró que fue víctima de maltrato de su parte durante el tiempo que estuvieron juntos. ¿Qué tendrá que decir Luciana ante las confesiones de Austin? ¿Crees que esté de acuerdo? Haz a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.